Hoy me presento con mi estilo natural Doy la bienvenida con mis hermanos los walas Hoy me presento con mi estilo natural Doy la bienvenida con mis hermanos los walas Y no se escapa la chapa la bala Ya de eso se trata Porque aquí está de más que nos quiera insultar Y alagiar del que si no llegas al ras del mar de cash Gastas perdido estás Nuevas nuevas tendrás que más a mi me Sigo freestyle, yo scratch, me pongo yo Big high, super, super, big high, super, super, big high Mi boca atómica a este ritmo tiene que accederte Cantando bien fuerte pa' que puedas tú desenvolverte Con pasos de breaker en la vista empiezas a pulirte Al chiste que hip hop los elementos siempre van a unirse Mi boca atómica a este ritmo tiene que accederse Cantando bien fuerte pa' que puedas tú desenvolverte Con pasos de breaker en la vista empiezas a pulirte Al chiste que hip hop los elementos siempre van a unirse Hola que tal como están Me llamo hip hop, difúndelo, espándelo, coméntalo, el senso borra y en discos Pinten muros, hagan big balls, bailen vivo Veo mierda, escribo mierda, pero a mí me representa Mi vida, mis letras, no le de más vueltas El corazón atravesado por una cheira Ofertas en la mesa, al lado de las yescas Amarsas posadas, perdí mi inocencia Las hienas acechan, no me muerdo la lengua Púscame entre escarcha En mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha Curvas y rectas, cifras y letras Duro como Kevla, suave como la seda Que siga girando la ruleta hasta que diga no va más Si no estás y lo cuento a la botella Cada noche más oscura Vasos rap, son autógrafos en multas Fuck, estupa, puta No me hagas preguntas, cántame un hip hop En vez de echarme las culpas Judas, péndete otro más La gente quiere estar borrando en el hip hop Ya Prendete otro más La gente quiere estar volando en el sky Hip hop rap Rap No te callarás Aquí la gente está Haciendo el rap hip hop Mi rap, elemento primordial Siempre ante todo, con humildad Con esta nota quiero llegar al final Mala mafia, los gualas, la misma entonada Somos dos grupos que tenemos la corona de pamplona alta Comparto con todos los que quieren tirarme pa'l lodo La gente le quieren tirando más oro Una solución, la unión es lo que nos hace a todos Si, lo que nos hace a todos Oh, 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 que plote, gijó Entramos en conexión Rap de América, peruano y su pasión Anda, vente en avión Conocer la cultura, incaica Son relatos de verdad Provincia querida, música en mi vida Entre melodías De todos los días Por la noche fría Con la gente mía Estamos en sintonía Con mucha alegría Con mucha alegría Me estás dejando ciego tú Oye, ¿qué estás haciendo hoy? Es un previo de los gualas Como a la mafia, sí Yeah San Francisco, 5 de mayo No me traves, siendo unión Gualas, chuches, so much No me traves, no me traves